Buenos días, mis preciosuras. ¿Cómo estáis? Decidme cómo estáis. Bueno, ya me voy a ir ya mismo, son las nueve y poco, pero bueno. Tengo que ir a sacar dinero, que no tengo, y ya me voy, preciosuras. Me voy, me voy, me voy. Que ahora estaba yo pensando que lo podía sacar en Sardañola. Pues eso voy a hacer, porque si no me tengo que ir para un sitio y luego volver, no. Me lo voy a sacar en Sardañola. Y nada, empezamos vlog, es miércoles, miércoles tempranito por la mañana, mirad. Tengo la corticleta echada. Y nada, ya me he vestido. Hoy voy toda esportiva, voy toda esportiva. Esportiva no se dice, yo digo en catalán esportiva. Deportiva, deportiva. Llevo esta suda de la que me la compré en el primario, súper chula y súper abrigadita, ¿vale? Llevo una camiseta negra debajo. ¿Ves? Por si me da calor me la quito. Y unas mallitas con unas bambas blancas. Y voy deportiva. Bueno, pues nada, que os voy a dejar, que luego seguiré grabando. Ya he hecho mi cama, todo eso. Voy a poner los cojines un poquito así como acorde. Y me voy. No sé que ahora volveré por la noche y yo os iré grabando con el móvil. ¿Vale? Lo que pueda grabar. Ya os dije que no creo que pueda grabar yo mucho, pero bueno, lo que pueda. Yo os grabo con el móvil. Y nada, y nos vemos luego a la vuelta, ¿vale? Voy a poner la cámara a cargar, que está sin batería. ¡Vale! 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 Gracias. 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 los castellers. Mirad, queríamos grabar el atardecer, pero mirad qué nubes hacen. Ya me voy. Ya voy a coger el tren para irme. Voy a mirar las nubecitas. ¿Cómo estáis? Bueno, ya son casi las doce, me parece a mí. Si no estoy yo mal, las doce y vente. Llegué sobre las nueve y media o cosas así de Tarragona. Lo pasamos muy bien mi hija y yo. Lo pasamos muy bien. Estuvimos dando vueltas. A mí Tarragona es que me gusta mucho. Estuvimos dando vueltas, mirando tiendas, paseando por las ramblas que tiene. Es que a mí me encanta Tarragona. Y me llevó al centro comercial que yo no lo conocía. Y muy bien, muy bien, profesora. Lo hemos pasado muy bien, muy divertido todo. Hemos comido, hemos merendado, todo, 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 todo. Y nada, ya me he desmaquillado y me voy a ir a dormir porque estoy súper cansada. Hicimos unas compitas en el primar y unas cositas. Mañana os haré un vídeo. Ya os grabaré un vídeo para el otro canal. Eso, un vídeo para el otro canal y ya veréis las compitas que he hecho. He hecho unas compitas muy chulas en el primar. Y nada más, preciosuras. Pues eso, que me voy a acostar ya porque estoy súper cansada. Y nada, eso, preciosuras, que mañana grabaré. Mañana es jueves. Tengo cositas que hacer aquí porque ya el viernes empiezo a trabajar otra vez. Y entonces pues ya necesito... Tengo que limpiar mi baño, quiero limpiar la nevera, el microondas... Bueno, que quiero hacer un poquito de limpieza. Y luego también estoy esperando... Eleno, que le compramos a la baby. Porque me lo pide mi hijo por internet, que es un paquete súper grande y nos dura por lo menos un año. O ocho meses, nueve meses, yo que sé, mucho tiempo. Y yo pensaba que llegaba hoy. Digo, como llegue hoy, pues me ha dicho que no, que todavía está en reparto. O sea, que será que llega mañana. Nos cuesta veinte y pico de euros, pero merece muchísimo la pena porque es un paquete muy grande, grande, grande y tenemos seno. Porque ya sabéis que las cobayas... Bueno, yo hablo de las cobayas. El tanto por ciento de comida más grande es de heno. Todo lo demás es verdurita y eso, pero lo que más comen son heno. Entonces tengo que tener heno aquí. Y estos tiempos me ha estado dando mi hijo porque íbamos a su casa y él, como tiene conejos, me daba porque no usa mucho de eso. Y entonces pide un paquete porque yo antes con las dos cobayas pues ya siempre pedía yo el heno ese grande, grandote que ya te dura eterno. Y ahora pues es una cosa que vale veintipico de euros y a lo mejor si compras dos paquetes te gastas eso. Ya en dos paquetitos en la tienda de animales. Y ya desde siempre que tenemos las cobayas hemos comprado en esa página y eso. Que lo compramos y nos olvidamos del heno ya en mucho tiempo. Y ya va comiendo porque ya os digo que la gran parte de comida tiene que ser heno. Y entonces pues nada, mañana me tengo que quedar aquí. Aparte ya sabéis que tiene que venir lo del seguro. Esto es para morirse. Con lo del seguro es para morirse. Pero bueno, yo me lo voy a tomar con calma porque si no a mí me va a dar un agua y no merece la pena. La verdad es que no me merece a mí la pena. Entonces pues eso, preciosuras. Que me voy a ir a acostar, que estoy súper cansada. Y mañana pues ya seguimos, ya seguimos pues charlando. Os enseño cositas en el vídeo para el otro canal para subirlo mañana, jueves, viernes, a lo mejor el sábado. Que lo veáis porque la verdad compré cositas muy monas. Poquitas cosas, poquitas cosas porque no iba a venir yo cargada. Pero he comprado una cosita cosita y nada, ya sabéis que aunque sean pequeñitas cosas, me gusta enseñarlo por si acaso tenéis interés de comprarlo o lo que sea. Yo más que todos estos vídeos los hago muchas veces porque yo sé que os gusta, aunque sean tres cosas, os gusta que os enseñe por si acaso lo podéis comprar en la tienda. Entonces, claro, si yo hiciera las compras acumuladas un mes, habrá cosas que cuando yo las enseñe ya no está la oferta o ya no está, el producto. Entonces yo ya hace tiempo os pregunté si queríais que os enseñara las compras mensuales de todo lo que voy comprando al mes o que las comprara según las voy comprando. Me dijisteis que las hiciera nada más que las compro porque si podéis vosotras o si os interesa, pues podéis ir vosotras. Porque por ejemplo, si yo la compro una cosa en el Lidl de producto, de belleza o lo que sea y es una promoción de estas promociones que ellos ponen que dura unos días, pues claro, cuando ya vayáis no hay. O si voy yo que sé a un sitio y veo una cosa y a lo mejor al mes siguiente, pues cuando ya vayáis no hay porque es agotado. Entonces por eso muchas veces yo digo, pues lo voy a hacer mensual, pero después os lo pregunté y me dijisteis, no Ana, hazlo siempre que lo compres, hazlo. Porque así si nos interesa podemos ir a comprarlo y a lo mejor al mes siguiente y eso ya no está. Entonces por eso muchas veces os enseño las compras muy pequeñitas, muy básicas. Por eso, porque si yo los reuniera todo el mes, pues hayan muchas más cosas. Pero claro, a la hora de que vosotras os guste, ya no podéis ir o podéis ir y a lo mejor ya no hay. Entonces por eso, ¿vale? Os enseño muy poquitas cosas a veces. Como por ejemplo hoy, ¿no? Que compro poquito, no compro mucho. Claro, a lo largo del mes pues hayan muchas más cosas. Pero es lo que os vuelvo a repetir, que a lo mejor a lo largo del mes ya no está lo que yo he comprado y vosotros no lo queréis. Bueno, preciosuras, pues nada que os dejo. Os he grabado un poquito de Tarragona, poquita cosa, pero os he grabado y ya mañana subiré el blog y lo veis, ¿vale? Os mando muchos besitos para todas y para todos. Que descanséis, que durmáis muy bien y nos vemos en el blog de mañana. Chao.